A principio quiero dar la bienvenida a toda la gente, lo único que les voy a pedir es que bailen, queremos un baile sin desorden, todo tranquilo, chupen tranquilo, sanamente, bailen, diviértanse. Vamos a dar la bienvenida al Cholo Moro Sin Amor de Soya Salsa, al Kaiser Angelito Plus de Caltengo, a los perros quismis aigaos. Vamos, vámonos a empezar a bailar para la comisión organizadora, para todas las cámaras que nos están grabando la página Ritmo Urbano, el famoso Jack Sonideros Activos TV que ya está presente. Cumbia Nova La cumbia que se ha puesto en de moda en el TikTok, 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 se llama Tus Meninas. Cumbia Nova El seco baila la cumbia Con César Juárez Y el sonido pandasco Y este es un éxito más Don César Edgar Saludos de corazón Cávez El impacto El amor inalcanzable Zumbra Allá en Filadelfia Toda la banda canalitos De la Tese poniendo Te juraste que no sería tu amigo que yo Hecho la presencia Don De pronto me engañaste, me metiste y te juraste con Llegaron tus aigaos Don Después tú me dijiste que Los madridosos por Never Jube Salas a Manufita Hasta la muerte Te como un niño siempre y siempre mandasme Siento puedo seguir así La banda de Puebla Capital Tengo que al dolor Oye la guitarra Por tu honor y respeto Mandamos siempre enamoramos Chivo Mixu pequeño Alancito Veladero Ciudad Central Garina Condacé Y su amor hermosa Miris Internacionales Mochilas El Seco El Gus Cruz Su pequeño gallo sieve toda la vida fantasma El sonido King Galay Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor El rey de los tacuches de peluches Te engañaste en el dentista y tu jugaste con mi pobre corazón Saludos para Kine Después tu me dijiste que Tuya Angelica Destruida Si pusieron malasma Y Charris hasta el cielo Como un niño cinco Seguidor en el malasma Tu no puedo seguir así Siento que Siento un plato loco Fai, 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 fai Y este es un éxito El señor César Juan Estación más cabrona Y el sonido fantasma Desde el sabor Saludos para Angélica Rubén Chuy Lalo Gato a la pequeña Yasmín Mandaba a barril pobre César guarda de chorrias al cielo Y cuando llegue el famoso peto La raza loca Y Andiago del meluca Si la ciudad es el mismo Sabroncito sin amor Yo no quiero Machito moro sin amor Se baila brincando y galando Porque yo iba a ser tu amor Llegaron tus regalos Te fuiste y te jugaste con Todos los bizarros del mal Después Freddy Dijiste que no tenía remedio Que es tu Jocolín Moreno Y Toda la Habana de Navarra tomaste con De Chachalgo, Puebla Que yo siento un buen Puro fantasma Regálenle un panamazo Fai, 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 fai Siento un gran color Siento un gran color Esa noche El discípulo del canelo El famoso Kichicú Y este es un éxito Para los Ay, güey Cabrona Los impactantes de Con que me ganale abuelitos, ¿no? Chévere, que chévere, que chévere Internacionales Primo en el Callejón Dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Tema para el mayordomo Hermano Y su esposa Anita Sin juguete Que dolor El que yo siento No puedo seguir así Mi gran amigo El diputado Miguel Mi esposa La señora La comisión organizadora Buitre Miqui Rafa Hechicero Mole Ciruelo Rami Esclavo Molito Sonio Perdona San Grori Juan Carlos Pinky Chucky Lana More De Peco Chalates Todos los cooperadores Barrio De Quecholá De regreso Me juraste Que no sería Conmigo Que Quigui Gatino Morris Ponte a bailar Licenciado Tú me engañaste Me inventaste Y tú jugaste Con mi pobre corazón Tenemos un lleno Impresionante Dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Llegaron los internacionales Como un niño sin juguete Que Pochinas Bus Tomó fuego Seguirá Su pequeño Gabito Cheto Cabolón Lobo Tortuga Carina Conta C Cabolón Sin tu cabolón Llama Salista César Cabolón La banda De los morros De la Guano Sur Guitarrita Hermanos Castro Roy Rubí Carlos El pequeño Gansito Mi amor Rosy La nada De sonido Rudy Boy Panamazo Amor inalcanzable Sombras de amor Ya viene su tema La banda Los rocheros Tu salgaos Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me llegó el tibish Que tú jugaste con mi pobre El ya sabes Suave De la rinconana Y tú me abandonaste como un niño Sin juguete Que dolor Organización Morros Crazy Siento un gran dolor Entre coca chila Cristian Mis ganos Un box Puro bandas Siento un gran dolor Siento un gran dolor Todos los perros Mi comadre Doña Panchita El bandera Virus Y el chocón Son virus activos Son virus activos Son virus activos Un día no más A ver Suspenemos todo Para un servicio social